Géminis, para ti, la familia, como que a veces quieres que todos vayan para un lado, para el otro. ¡No! Ahora sí que los hijos son como los dedos de la mano o los hermanos, todos son diferentes. Así es que no estés haciendo como un régimen así autoritario y que todos hagan lo que tú quieres, tu santa voluntad. Gemelo, viene un avance para todos económico, así es que ¡ay jo, ay jo! Todos a trabajar, pero no con tus jerarquías, así es que quieres, los ámalos tal y como son, Géminis.